En este momento hacemos un contacto en directo con nuestro compañero José Luis Castellanos que precisamente nos tiene la información de la movilización que ha llamado el bloque de oposición. José Luis, muy buenas tardes. Así es compañeros, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente ya se ha dado a conocer para el día sábado la convocatoria de parte del bloque de oposición ciudadana a una marcha pacífica. Diputada Johanna Bermúdez, convocado ya para el día sábado a esta marcha. Muy buenas tardes. Convocados todos los hondureños, todos los que amamos vivir en paz, en libertad y democracia, estamos convocados a salir a protestar porque no hay medicamentos, por la terrible inseguridad, por la tasa alta de desempleo, porque han ahuyentado la inversión, porque ha aumentado la migración, porque nuestros jóvenes salen huyendo por desplazamiento forzado, porque no han podido erradicar ni la pobreza, ni el narcotráfico. Todos los hondureños que queremos vivir en paz, en libertad, estamos convocados a salir a alzar la voz. ¿Por qué? La vida, la familia, la paz, la libertad de Honduras está en tus manos. Ya ha mencionado también algo muy importante, diputada, el PSH se estaría uniendo el día sábado a esta convocatoria de parte del bloque. Es que vamos a salir a marchar todos los hondureños, todos. La empresa privada, las iglesias, la sociedad civil, los jóvenes, las mujeres, los partidos políticos, o sea, todos los hondureños, todos los que queremos salvar a nuestra amada Honduras, tenemos que salir a alzar la voz. Y es el momento, es el momento de alzar la voz para salvar la vida, la libertad y la democracia de este país. Y solamente vamos a lograr seguir disfrutando de la libertad que hoy tenemos. Si usted sale, sale, aquí es un llamado a todo aquel hondureño que quiere vivir en este país, pero sobre todo que sabe que el gobierno no ha sido capaz de resolver los problemas que tiene ahogado a este país. El desempleo, no hay medicamento, no hay seguridad, ha aumentado la migración, no hay inversión. Nuestros jóvenes siguen huyendo. Si tú quieres vivir en un país de esperanza, de prosperidad, de seguridad, vamos este sábado a marchar por la vida, por la familia, porque hay medicamentos, porque tengamos comida en nuestras mesas, es el momento de gritar por la libertad de Honduras. Finalizo con esta consulta, diputada, también ha trascendido esta otra movilización que se llama movilización contra el BOC, también convocado para el día sábado, que significaría que estos simpatizantes de Libre en contra del BOC, que estarían también marchando el día sábado. Bueno, es que es bueno que salen a marchar, y qué bueno que se van a unir a marchar en contra de la ineptitud, de la incapacidad, de la mediocridad, de la inoperancia de su gobierno. Qué bueno que el Partido Libre también se ha unido a la marcha en contra del gobierno, porque ellos mismos se han dado cuenta que ya no pueden comer, porque la canasta básica está alta, ellos mismos se han dado cuenta que su gente está muriendo en los hospitales porque no hay medicamento, ellos mismos, el Partido Libre también saldrá a marchar porque se han dado cuenta que están asesinando a nuestros jóvenes. También va a salir a marchar el Partido Libre porque sabe que su gobierno es incapaz, es inoperante, es mediocre, y no ha sido capaz de resolver los problemas por la que el pueblo se equivocó. Por eso es que también van a salir a marchar. Yo los aplaudo. Qué bueno que el Partido Libre va a marchar en contra de su propio gobierno, porque se ha dado cuenta que le mintió. Hasta ellos están gritando, libre, nunca más. Muchísimas gracias. La diputada del Partido Nacional, Johanna Bermúdez, en esta convocatoria que ya se ha viralizado precisamente para el día sábado por parte del BOC y asimismo ha salido esta movilización contra el BOC desde otro punto de aquí de Tegucía. Compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes.